Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video conmemorativo sobre el fallecimiento del tricampeón mundial de Fórmula 1 brasileño Ayrton Senna. Bueno, como ustedes saben, el pasado 1 de mayo se cumplió 22 años de la muerte de Ayrton Senna. Como sabemos, Ayrton Senna perdió la vida a causa de un accidente en el Gran Premio San Marino, en el circuito de Ímola, en la famosa curva de Tamburelo. Recordemos que Ayrton Senna perdió la vida cuando lideraba la carrera. Ayrton Senna en ese momento estaba detrás del piloto del múltiple campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, que en ese momento estaba en el equipo Benetton. También sabemos que Ayrton Senna en ese momento perdió el control de su Williams Renault y terminó chocando brutalmente contra la muralla. Y bueno, después de eso fue trasladado en helicóptero a un hospital. Fue trasladado en un helicóptero al hospital de Boloña, donde no pudo resistir el fuerte impacto y por eso le causó la muerte. Como sabemos, le atravesó el visor del casco una pieza de su monoplaza y unos pocos días más adelante se hicieron los funerales en Sao Paulo, Brasil. Recordemos que el féretro de Ayrton Senna, la ataúd de Ayrton Senna, fue montada en un carro de bomberos y fue llevado al cementerio de Morumbi, en Sao Paulo, donde actualmente sus restos descansan. Y como sabemos, el pasado 1 de mayo se cumplieron 22 años desde que falleció Senna. Así que bueno, fue un día muy triste la Fórmula 1. Bueno, fue el último accidente fatal que ocurrió en la Fórmula 1 hasta el que ocurrió recientemente en 2014 en el Gran Premio de Japón con el francés Jules Bianchi. Así que que en paz descanse Ayrton Senna. Y espero que gracias a las implementaciones que quieren hacer en la Fórmula 1, como que de poner protección en su monoplaza, de que ya no ocurran más accidentes fatales. Y bueno, con esto me despido. Este fue mi video conmemorativo de Ayrton Senna. Nos vemos en el próximo video. Soy TFCOYOTF1. Adiós, camifuera, chao.